Los másteres Una banda de vuelta Que entiendas Trajimos rapo lenta Más manos en el aire 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 Trajimos rapo lenta Más manos en el aire 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 Y acá estamos, nos propusimos y llegamos, por eso hermanos míos en el aire sus manos Porque estamos vivos, por vencidos no nos dimos, y gracias a ustedes es que acá seguimos Si tu alma tiene frenos yo te traigo el calor, si te falta energía te activamos el motor Le ponemos color, le ponemos candor, y es que no pueden con un candado trancar un tractor Y es que no pueden, no deben, no tienen que parar a estos pibes si quieren expresarse Representarte, mostrarte su arte, escenarios se parten, vinimos pa' elevarte y de Marte Lo somos, sentimos, gozamos, sufrimos, zafamos, de crisis y estamos mostrando que no hay otra que gritar bien fuerte Vamos a sonar hasta el día de nuestra muerte Seguro la bomba, es todo en uno, busque sombra, llegamos como un grito y el estilo se comba Pa'l ritmo te nombra, te busca y te asombra, con las manos en el aire anda agarrando esa onda Que tiembla la estructura, es el compás de nuestra bronca, el motor de nuestro rap es el que ronca Toca en el gong, mueve la banda de Tiang Long, directo a tu rock o la torca y roll hasta Monon Más manos en el aire Trajimos trapoletas Más manos en el aire Más manos en el aire Más manos en el aire Magia, energía, de ritmo y poesía, estaba hasta el que sabía que el equipo volvía Unidos como flia, de rap filosofía, esos puños en el aire, donde video es mía Tuya y aquel, deja que cruya el pincel, que construya y sustituya los descartes de ayer Sin temor a crecer, si esto es puro placer, te lo juro si lo dudan que nos vengan a ver Que se abanican los dramas lejos de aquí, presentamos este espacio pa' distinguir Que acá no sobran las palabras, no es así Tomadores del silencio, representando al Grinch Cortando su chaqueta y licencia falsificada Quien autoriza a estos tipos a cruzar la grada Lleva unos tragos bajo la manga, para brindar cuando haga falta o la pena valga Y ahora es el turno del 2 más 3 En los tablones, en el concreto o en el estéreo Envolviendo el ambiente como Saumerio Alimentándole opiniones a tu criterio Si querían buenos rap, acá están Los teníamos entre manos, acá Si querían agitar, no bailar Caliborato, anotar Caliborato Si querían buenos rap, acá están Los teníamos entre manos, acá Si querían agitar, no bailar Caliborato, anotar Caliborato, anotar Caliborato, anotar